Cuando te haga falta un amigo en quien confiar Cuando sientas tú que no puedas continuar Cuando empezares te dan ganas de llorar Díselo a Jesús, es tu amigo eterno Si en esta vida muchas penas pasarás Si en esta vida mil problemas obtendrás Si tienes penas y dudas o tristeza en tu corazón Díselo a Jesús, es tu amigo el mejor Porque él es Dios, un Dios de amor, un Dios de paz Un Dios que siempre te amará, un Dios que busca tu felicidad Porque él es Dios, un Dios de amor, un Dios de paz Un Dios que siempre te amará, un Dios que busca tu felicidad Aunque ande en valles de sombra y de muerte No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Bien lo dijo el salmista, alabar a Jehová porque él es bueno Porque para siempre es su misericordia Si hoy tú querido amigo, te encuentras trabajado y cargado Dime Jesús, que él os hará descansar Muchos hoy te dicen que tu amigo hoy será Hoy tienes mil problemas y a tu lado no está Si tienes penas y dudas o tristeza en tu corazón Díselo a Jesús, es tu amigo el mejor Porque él es Dios, un Dios de amor, un Dios de paz Un Dios que siempre te amará, un Dios que busca tu felicidad Porque él es Dios, un Dios que siempre te amará, un Dios que busca tu felicidad Porque él es Dios, un Dios que busca tu felicidad